Vamos a arrancar una serie que espero poder terminarla y va a ser la de camino al MSI Vamos a hablar de cada uno de los equipos que están clasificados Y el día de hoy toca empezar a hablar con SK Telecom El retorno del rey, este equipo que el año pasado la pasó muy mal Un equipo que tuvo un montón de inconvenientes con Wolf que no se encontraba del todo bien Van que estaban en decadencia Bueno, ya sabemos lo que pasó con Blossom Y en general todo el equipo de SK Telecom ese año Que prácticamente era Faker Jugando prácticamente el solo, no teniendo prioridad prácticamente en ningún momento de ninguna partida Y por lo general se veía la superioridad que los demás equipos tenían en frente contra SKT Este año cambió todo, este año se vio mucho mejor Un SKT mucho más preparado No solamente a nivel de roster sino que a nivel técnico también se los veía mucho mejor Y vamos a comentar un poco como fue el split Un split que la verdad que siempre fue bastante parejo Al principio había un par de dudas entre Kled, Haru Si bien Haru no llegó a jugar Kled hubo algunas partidas de las primeras jornadas que no se terminó de encontrar muy bien Y bueno, después pudieron encontrar un estilo de juego que sea muy bueno para propiamente los jugadores que tienen Sabemos que teniendo en cuenta que tiene a Teddy Mata Se van a centrar muchísimo a jugar en la botlane en ese 2 para 2 También Faker que venía de un año que le había pasado muy mal Y él mismo después de la final lo había comentado que no estuvo de la mejor manera anímicamente Y bueno, la verdad que se aprecia mucho de que un jugador que sufrió tanto más que nada el año pasado Que se encuentre bien y teniendo en cuenta que es una leyenda mucho más Para comentar un poquito al respecto de Kled y al respecto de Khan Bueno, son dos jugadores que Kled, si mal no recuerdo, Kled venía de Invictus Gaming Era suplente de Invictus, si mal no recuerdo Por favor, háganme recordar eso Porque muy bien no me acuerdo Si bien estaban Ning y Haru no me acuerdo muy bien de donde viene Kled La verdad, así que si me pueden decir estaría muy bien Y al respecto de Khan Bueno, todos sabemos que Khan viene de Kingston Un Kingston que venía muy afectado Un Kingston que pegó un bajón de rendimiento brutal Teniendo en cuenta que en el split de primavera salieron campeones Y en el split de verano desaparecieron Y bueno, Khan estaba entre esa Entre esa tesitura complicada Decir, soy un jugador que juega carries Pero a la hora de jugar split pusher se me complica mucho Y bueno, en general un jugador bastante inconsistente Que pudo encontrar cierta comodidad en la top lane A través de estar en este equipo de SK Telecom Que yo creo que lo ha hecho muy bien a lo largo del split Si bien se nota mucho cuando juega un carry Cuando juega un tanque Hace falta que aprenda un poco Y la verdad que lo hizo muy bien a lo largo del split Y eso es bastante meritorio por su parte Y bueno, en general para hablar un poco del bloque de 5 Yo creo que a medida que fue avanzando el split Se fueron adaptando de menos a más claramente Y bueno, siempre tuvieron esta competencia con Griffin Al final Griffin decayó de tal manera Que le ganaron la final 3-0 Yo creo que es un equipo muy peligroso de cara al MSI Porque tienen una capacidad de adaptación decente Tienen la posibilidad de jugar tanto en mid En AD carry y en top 3 carries Creo que SKT G2 Invictus Gaming Son los 3 equipos que más posibilidades tienen de jugar 3 carries con tanta versatilidad Y bueno, evidentemente se nota la calidad de jugador que son Y se nota que claramente son muy buenos en este aspecto del juego También yo creo que a nivel individual jugaron muy alto Jugaron muy 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 alto a partir de la tercera o cuarta semana Se notó que Faker está muy on point Y bueno, a partir de eso se puede ver que el desarrollo del equipo fue muy bueno Y cuando tu capitán va bien Yo creo que en general todo el equipo va a tener una dinámica positiva Y una dinámica muy buena de cara a los campeonatos Y se puede ver como el equipo de SKT La verdad que hizo una progresión muy buena de menos a más Y se notó que el equipo va a llegar de muy buena forma al MSI Yo creo que por ahora los pondría como favoritos Salvo a esperar G2 y Invictus Gaming probablemente Y yo creo que nada más De todas maneras, no sé si esta noche o mañana Vamos a estar haciendo streams Y si bien ya hablamos de SKT Vamos a seguir toqueteando de la mayoría de los equipos Y el próximo equipo que vamos a hablar es G2 Y después Team Liquid Y a partir de la próxima semana Ya vamos a empezar a hablar de los demás equipos De las YCAL y demás Así que como digo Hay el quinteto de 5 muy contento por levantar la copa Nada más En la descripción todas mis redes sociales Twitter, Twitch, Paypal, todo, todo, todo Y bueno Nos estaríamos viendo en estos días En mi canal de Twitch Analizando un poco Dichos equipos que van a estar en el Mi Decision Invitational Muchas gracias y chau chau